Movilización de toda la provincia, muchos compañeros movilizándose, está lleno el sindicato. Con lo cual, bueno, esto viene dando cuenta de lo que venimos reclamando de hace un buen tiempo. Recordemos que nosotros toda medida de fuerza o de acción que hagamos se vota en asamblea, lo votan todos los compañeros en las escuelas, porque es el sistema que tenemos y después va a una asamblea, así que la asamblea provincial, por mayoría, hay que decirlo también, no fue por unanimidad, porque varios departamentos querían aceptar, bueno, se terminó votando el paro para hoy con la movilización. Así que sí, estamos a las puertas de salir para iniciar la movilización. Lorena, a grandes rasgos, ¿cuáles son los aspectos centrales de la propuesta que hizo el gobierno provincial de Martín Yarllora y por qué la han rechazado y qué es lo que están pidiendo ustedes? Bueno, la propuesta tenía el 50% del IPC, por lo cual el mes pasado más o menos nos daba un 11,5%, y un blanqueo de unos ítems que se llama que tenemos los docentes que cuando tenemos más de 15 horas o un segundo cargo no se cobra el 100%. Eso quiero rescatarlo porque hace muchos años que nosotros estábamos detrás de este blanqueo, si bien era un blanqueo progresivo, no era de una sola vez, para terminar en el 2024 con ese blanqueo. Y nos reconocía la deuda que todavía tiene en el 2023, pero para abonarla en abril y en mayo, ver cómo abona la deuda del 2023. Entonces, bueno, quedaba bastante lejos de lo que los compañeros y las compañeras estaban pidiendo, que era el IPC. En realidad, la delegación San Martín lo que lleva es que se iguale al IPC, no estamos llegando a ningún mandato que sea ni superior ni demás. Y vuelvo a repetirlo, muchos departamentos aceptaron, pero bueno, la mayoría termina definiendo que se pida una mejora en la propuesta, que esperamos que en estos días se pueda retomar el diálogo con el gobierno y que haya una mejora, porque la verdad que cuando uno llega a una medida de fuerza, ya tuvimos un no inicio la semana pasada, que eso fue más un conflicto nacional, no nos pagaron el FONID, a los jubilados, el FONID cordobés también se les sacó, no nos pagaron lo del acta anterior. Entonces, digamos, es mucho la pérdida salarial que hemos tenido. Más allá de que como todos los trabajadores hemos perdido por los aumentos, nosotros hemos tenido baja en el salario. Y bueno, ojalá tengamos, lleguemos a este buen puerto, y tanto provincias como naciones entiendan la necesidad de una educación pública en el país, con condiciones salariales y inmateriales, porque estamos hablando de la educación del país. Entonces, es más, vos recién mencionaste, hoy hay otros sindicatos de Estado, AMET, ADM UDA, también están en el paro nacional por estos reclamos. Entonces, va. Lorena, es un momento crítico de la educación, es un momento de parar la pelota, analizar el nuevo contexto, es un momento tal vez para algunos de esperanza, de expectativa para lo que viene, digo, ¿cómo la definirías? ¿En qué lugar encuadraría la situación de la educación, al menos en la provincia de Córdoba? A ver, está bastante complejo, está bastante complejo porque si bien toda la sociedad, en contexto estamos viviendo situaciones complejas, la propia provincia lo reconoce, el propio ministro de Educación dijo ayer a los medios, la cantidad de estudiantes que se han pasado de escuelas privadas a escuelas públicas, porque no les alcanza, que el aumento en la demanda de comedores escolares, el viernes yo estuve en la apertura de sesiones a Castelo, del intendente, y una de las propuestas propone abrir los comedores el día sábado, los comedores cobran el día sábado, entonces la realidad es tan compleja que obviamente que va a afectar y va a repercutir en la educación. Si a eso le sumamos que no veníamos con salarios altos, con todo lo que nos han sacado, porque literal lo sacaron, no es que no nos dieron más aumento, nos sacaron el FONID, el mes pasado ya no lo cobramos, le sacaron a los jubilados, nos aumentaron los aportes al APRO y los aportes jubilatorios, entonces es mucho el impacto en cuestión económica, y a su vez a nivel nacional no se pagaron fondos que tienen que ver con programas pedagógicos, de hecho se sacó la plataforma Educar, el programa Conectar Igualdad, que esos son programas para potenciar la cuestión de educación en la parte pedagógica, entonces parte pedagógica y parte salarial, y tengo que decirlo con todas las letras, en la ciudad de Villamaría hoy no es un problema los edificios, pero en la ciudad de Villamaría no así, en el resto del departamento y en otros lugares, también hay problemas con edificios escolares, entonces está complejo desde todo lugar, no es un tema solamente de lo que vivimos a nivel país, y hay demandas que venimos arrastrando en mucho tiempo, pero habíamos logrado muchas cosas, por eso insisto, por ejemplo, estos programas, el Conectar Igualdad, la Plataforma Educada, hay muchos programas pedagógicos que los teníamos, que los habíamos logrado y que hoy los sacaron, entonces la realidad es que estamos hablando de una situación muy compleja para la educación pública. Y la otra cosa que me preocupa, que dijo el ministro antes, que es el paso de los estudiantes de la escuela privada a la pública, sí, un poco es por cuestiones económicas, eso es cierto, pero también me preocupa la mirada que instalan sobre la escuela pública, porque la escuela pública no es, voy ahí porque no me queda otra, sino que, claro, entonces me preocupa la mirada que se está instalando, como que la escuela pública es el depósito cuando no te alcanza para ir a otra, y no es así el trabajo que se hace en educación pública. Sí, está claro, coincido con lo que señalás, Lorena. Bueno, te agradecemos por este ratito, ya te vas para la movilización, estás allí en Córdoba Capital, te agradecemos por charlar con nosotros a través de la plataforma Zoom, allí vemos la remera de la UPC de Villa María, del Departamento General de San Martín. Bueno, la dejamos a Lorena para que vaya a la marcha. Muchas gracias, como siempre. No, por favor a ustedes y que tengan buen día. Gracias.